Continuamos en esta noche, nos acompañan ahora el doctor Jaime Incer Barquero, geógrafo ambientalista, asesor presidencial en asuntos ambientales, y el diputado Pedro Joaquín Chamorro, quien además es un amplio conocedor del lago de Nicaragua como navegante. Buenas noches Pedro, doctor Incer, gracias por acompañarnos. Bueno, esta exploración que ustedes hicieron en el lago, navegando de la zona de Las Lajas en Rivas hacia la costa de Ometepe, ¿se puede describir como un estudio científico, como una aproximación exactamente qué fue lo que hicieron, doctor Incer? Realmente es la verificación de una idea que desde hace mucho tiempo se tiene de la poca profundidad que tiene el lago. Desde el tiempo en que se pensaba en la ruta canalera a finales del siglo XIX, había algunas mediciones sobre la profundidad del lago, la cual era compatible con el tipo de vapor, los vaporcitos de aquella época que no calaban tres o cuatro metros. Pero ahora se trata de buques de gran calado en un lago que tiene poca profundidad y que por tanto es necesario establecer más o menos a lo largo de la supuesta ruta cuáles serían los puntos de profundidad donde sería necesario excavar una trinchera para que los barcos puedan cómodamente cruzar el lago de Nicaragua sin encallar. Ahora usted en otras ocasiones y he escuchado también a Salvador Montenegro advertir de que el lago tiene poca profundidad. ¿Qué fue lo que descubrieron en esta medición? Comprobamos que efectivamente las profundidades están muy lejos de ser las óptimas para albergar barcos de ese calado. O sea, encontramos en el trayecto entre las Lajas, Costa de Rivas y San Ramón, que está en el extremo sureste de Ometepe, profundidades no mayores de 42 pies, 45 pies que no llegan ni a los 15 metros y el calado de los barcos requiere de 22 a 25 metros, de tal manera que es necesario realizar la excavación, que no afecta tanto en cuanto a la profundidad, sino a la anchura de la zanja de 500 metros y a la longitud de 85 a 90 kilómetros, que significa el recorrido desde la costa de Chontales hasta la costa de Rivas. La remoción, el movimiento de todos esos sedimentos, de cualquier tipo de roca que forme el lecho del océano, va a significar realmente una perturbación a la calidad del agua, tanto en calidad como en cantidad, y una destrucción de la fauna lacustre que obviamente no puede vivir en aguas turbias. Vamos a hablar después sobre ese tema de lo que hay en el fondo del lago, pero antes Pedro, yo creo que la gente quiere entender cómo se hace esta medición. El empresario chino, Wang Yin, dice que está gastando, unos dicen, 400 millones, 900 millones de dólares para contratar empresas de calibre mundial que van a venir a hacer estudios. ¿Cómo midieron ustedes? ¿Con qué tipo de equipo? Bueno, este equipo que use es un moderno, digamos, del año. Hummingbird es la marca y creo que es modelo 386 CI, que mide la profundidad y al mismo tiempo te va el GPS. Entonces, lo novedoso que tiene esta medición es que hay 27 puntos a lo largo de la única ruta que se dice que por ahí tiene que pasar el canal, medido exactamente con un posicionamiento global, es decir, con el punto donde está marcado. Y eso es lo que se llama un sonar. Sonar GPS, combinación, tiene las dos funciones. Y lo interesante que descubrimos, pues, es que hay un declive gradualísimo de la costa de Riva hacia Aumetepe. Para darte una idea, por ejemplo, la primera medición tomada frente a Zapuá, 15.1 pies. La segunda medición un poquito más largo, 24.4, luego 27.6, 27 pies. Eso habría que dividirlo entre 3.3. O sea que para... Estamos hablando de 7 metros. Sí, 4, 5 metros. Y eso que es la parte más honda de las dos costas del lago. La costa de Chontales podría esperarse que sea mucho más seca, porque el perfil de la costa de Chontales es bien prolongado. Basta, por ejemplo, ver un mapa y vas a ver que en el área de Riva hay una especie de bocado. En cambio, en la costa de Chontales hay casi una línea recta. Esa es una costa que penetra muchísimo más lo que es el perfil. Podríamos esperar que en la costa de Chontales, yo he hecho mediciones, pero no tomé los datos de GPS como en esta. Podríamos esperar que sea menor la profundidad. Entonces tenemos, para llegar a 36 pies, que son apenas 10 metros, un poquito más de 10 metros, llegamos al punto 9, que es más o menos a la mitad de la ruta en este mapa. Y lo que decía el doctor Ince... Es decir, perdón, si ahí la profundidad de 10 metros y la profundidad del cauce debe ser de por lo menos 27, estamos hablando de una excavación... Enorme, gigantesca, gigantesca. Y cómo remover todo ese sedimento y sacarlo del lago. Y si te encuentras piedra, que es otro problema, cómo volar la piedra, dinamitar la piedra para poderla sacar y remover del lecho lacustre. ¿Cuál es el lugar más profundo que ustedes midieron? Si nosotros recurrimos y llegamos al lugar más profundo, no que nosotros medimos, que tiene el lago, que es precisamente enfrente de San Ramón, donde están las aulas de las tilapias. Ahí yo... Esa es la parte sur de la isla de Ometepe. Suroeste de Ometepe. Suroeste, cerca de donde está el cono del vulcán Madera. No, está al suroeste, hacia la costa de Rivas, viendo hacia Rivas y vamos hacia Costa Rica. Ahí, en esta medición, logramos medir 140 pies en el punto 24, que estaría pegadito a la costa de Ometepe. 140 pies, aproximadamente serían 42 metros, más o menos. Esa es la parte más profunda que medimos en esta edición. Yo he logrado medir en algunas veces hasta 155 pies. Aquí lo que hay de Ometepe es una fosa que se prolonga desde esta parte sur de Ometepe hacia la Zanata. Esa es la única parte del lago en que los barcos pueden navegar sin dragado. Bueno, después saliendo de esa fosa hasta Chontales, el lago vuelve a ser sumamente seco. Y ya aproximándose a la costa de Chontales, como yo te dije anteriormente, estoy segurísimo que es más seco que en la parte de Rivas. Ahora, estos estudios, doctor Incer, alguien podría decir, bueno, el doctor Incer es un conocedor, es un científico, tiene experiencia, tiene intuición, Pedro Joaquín conoce el lago, está midiendo con su sonar, pero alguien podría decir, bueno, pero eso necesita ser corroborado por expertos en batimetría, por otro tipo de equipos. ¿Podrían otras mediciones dar un resultado diferente? Creo que no, porque la acuciosidad de los sonares, aún en los modelos que se usan así convencionales, no van a presentar grandes diferencias con los sonares sofisticados. y además los antecedentes batimétricos que se han hecho en el lago andan más o menos dentro de esa escala. Así que no es asunto de que nosotros seamos los aviondos de ese asunto, sino simplemente lo que estamos haciendo es la comprobación de una sospecha que ya veníamos teniendo desde hace mucho tiempo en términos del conocimiento que teníamos de los sondeos batimétricos del lago desde el tiempo del canal interoceánico del siglo XIX y de los esporádicos sondeos que en el recurso de ese tiempo se han hecho. El doctor Salvador Montenegro, por ejemplo, tiene igualmente resultados bastante parecidos porque él también ha sondeado. De tal manera que no es asunto de que con equipos más sofisticados se va a lograr profundizar más la realidad. En total, la trayectoria que ustedes marcaron desde Las Lajas hasta esa zona de San Ramón anda por los 25 kilómetros. 25, 26 kilómetros. En esos 25, 26 kilómetros, aparte de esa zona que decís que tiene una profundidad mayor de 40 metros, ¿se puede hablar de una profundidad media? Mira, la profundidad va decreciendo gradual, va profundizándose gradualmente desde la costa de Riva, en una forma sumamente gradual. Por ejemplo, marca un punto, 30.5 pies. El próximo punto que marca, tal vez a un kilómetro, 31.6. Apenas bajó un poquito. O sea, es una línea bajita que va así. Estamos hablando de 10 metros. Luego se estabiliza esa línea en los 40 pies, 40, 41 pies. Hasta cuando uno va llegando a San Ramón, viene lo que es la fosa de San Ramón y ahí va bajando gradual en una forma abrupta. Mira, en el punto 17 está en 42.2, en el punto 18, 42.6, punto 19, ahí va para abajo, 49, punto 20, 52, punto 21, 75, punto 22, 95 pies, punto 23, 127 pies, punto 24, 140 pies, punto 25, 130, punto 26, 105. Pero eso está en un trecho relativamente pequeño. Esos últimos puntos están en un trecho muy pequeño. Por eso yo te preguntaba si se puede establecer una profundidad media en la mayoría de esos 25 kilómetros. No, en la mayoría yo podría decir que la profundidad media son 13 metros, ¿verdad? Hasta que uno llega a la fosa de San Ramón que es, digamos, atípico. En todo el lago solamente existe ahí esa profundidad. Tres. 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 Tres.